no friends buenos días un emas un blog más oigan pues nada friends hoy el día de mandado y ya la verdad es que no sé pues me ha sido o sea desde ayer como que me sentí más rara no voy a hacer nada nada más pues al rato vamos por el mandadito friends ahorita veo que desayuno me puedo hacer pancakes de avena creo que todavía tengo poquita avena y tengo un plátano me puedo hacer huevito ay tengo salsita a mejor huevito y pues nada friends en eso ando al ratito les grabo es que tengo salsa de fajitas ya ven que hice la semana pasada fajitas pero pues bueno friends a darle friends voy saliendo de la house nada más que tengo bastante hambre friends ya no tenía comida tenía bueno todavía tenía frutita un plátano ya más viejo que yo papayita y yogur y media crema si comí eso hace rato pero eso fue el desayuno pues porque no me hice ni huevito ni nada entonces friends estaba yo pensando y dije ay se me antoja mucho y creo que estaría súper bien que me compre un elote pero ojo no con dinero mío va a ser un patrocinio friends un pequeño patrocinio porque este me voy a hacer unos favores a mi mamá entonces mi mamá va a patrocinar el elotito así es que no hay como se dice no no voy a hacer el gasto yo pues y también decidí irme antes como pueden ver son las 6 20 23 porque ya ven que la semana pasada me fui a las 7 se me hizo demasiado tarde o sea estaba bien de tiempo pero fíjense que estuve estuve mucho rato esperando el camión entonces no me gustó así es que ahora vamos a ver qué tal me va yéndome ahorita a 6 y media friends ya ya llegué a sac primero llegué al cajero sacarle dinero a mi mamá o sea su dinero no crees que le saqué para mí no 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 le saqué su dinerito y ahora sí me dirijo hacia los celotes friends ay ya tengo tantos que no es por me siento mal hasta siento me está doliendo la cabeza pero bueno ya casi llegamos friends falta poco y va el gabinete se ve la bufa bueno aquí ya no se ve tanto pero ahorita preciosa y si tengo frío hasta siento que me vine muy muy poco abrigada friends no puedo no puedo ni pagarme ni alguna colitis no bueno tremenda ni una si no 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 Friends, al fin en casa, bendito Dios Déjenme les muestro Lo que compré Una papaya chica Ahí está Pepito Muy café Ay, ahorita les cuento Sí, creo que no les he contado Oigan, miren, este como es imperfecto Según Chile Poblano A 10 pesos estos tres Y el otro está a 79 el kilo No lo manchen Me compré dos ciruelas Porque a mí me encantan las ciruelas Solo que está bien cara Pero yo amo, amo, amo las ciruelas La verdad Miren, déjenme les cuento, Friends Me tuve que comprar esta cosa O sea, esta fue una compra que yo no tenía planeada Pero igual no me costó tan caro Como 50 pesos Y tuve que comprar esto, Friends Porque Pepito Ayer mi mamá y yo Salimos a caminar Pues, pues, caminamos Entonces Dejé a Pepe Pues aquí encerradito Friends Pues llegamos Y mi mamá se puso a barrer Allá afuera Y yo me quedé ahí con ella Platicando Friends Y yo Yo siempre le ando Gritando a Pepe Y yo Pepe Pero O sea, yo afuera Allá en la calle O sea, está lejos De aquí Varios metros Y Friends Yo no sé por qué Yo me asomé Y Pepe En ¿Cómo se llama? En el techo De un cuarto Que está aquí a un lado Aquí enfrente Y yo Pepe No Yo Me infarté, Friends Pues el mugre Muchachito Este loquito Este que ven aquí Se salió por Por la telita Que tiene en las ventanas No me acuerdo Como se llama Por ahí La abrió Y se salió Y pues ahora tengo que Pegarlo, Friends Y compré esta cosita Bueno Continuamos con las compras La verdad no gasté tanto Estuvo súper bien, Friends Pero se me hace que no voy a ajustar De coño Plátanos Tilapia Vamos a comer tilapia Elote Congelado Una media crema Y me compré también Una pequeña Sandía Porque ya no me acordaba Friends No recordé Justo les dije La semana pasada Que No había piña Ya a esta hora Pues no hubo Pero había sandía Un poquito de queso manchego Para ponerle al huevito Una granolita Para ponerle a mi fruta Vamos a ver Qué tal Qué tal sale esta Una mantequilla Estos papinos No son míos Son de mi mamá El encargo que me hizo Un esponjabón También de mi mamá Este aceite También de mi mamá Ay mi mamá Miren No lo puedo creer yo Mi mamá Es todo lo contrario A mí Todo lo que Les digo Que está mal Mi mamá lo hace ¿Saben para qué quiere este aceite? Para la cara Ay no Jengibre Yo le dije que estaba Felito Pero así lo que hice Mi mamá También hice mi mamá Y ya por último Huevo Friends Mi huevito Y ya Eso es todo lo que Compramos Esta semana Nene Platicales por favor Platicales por favor Nene Lo que hiciste ayer Pues amigos Yo les platico Yo les platico Amigos Que tuve un intento De escape No, no fue intento Me escape Mi nene Vean nada más Que gato tan precioso Tengo Oigan Ya Déjenme les cuento eso Ya por fin vino El veterinario A inyectar a Pepito Le puso la triple felina Y En 20 días Si Dios quiere Le va a poner la de la rabia Y también lo desparasito Pero Friends Ay no ese señor veterinario Nos pelucea Pero feo A nuestras mascotas Friends Porque mi mamá Hace Hace pues ya Algunos meses ¿Cuánto tendrá el Nico? No, Nico ya tiene un año No, pues si ya hace bastante Friends Esterilizó A Nico Y a la mamá Que la mamá ya no existe Este Y la La perra La mamá De Nico Del perrito De mi mamá Este Hagan de cuenta Que pues Parecía husky Nada más parecía Porque no era Y Le digo a mi mamá Pues Esta perra parece Pero Es corrientita Y el día que vino A vacunar a Pepe Le empezó a hacer su Como una Un tarjetoncito De De la vacuna Y así Se lo empezó a llenar Y como se llama Y yo Pepe Y así Y luego Ya acabó Y dice Pero de la nada Si nos dice Este Pues Es criollo Es criollo Parece angora Pero es criollo Pero de la nada Le digo a mi mamá Ay no Este señor Como nos pelucea Nuestras mascotas Nene Pues no importa Que yo sea Pues así Corrientito A mi no me importa Porque estoy bien hermoso Porque estoy bien lindo La verdad El Pepe Y pues nada Friends Déjenme Voy a llevarle Su dinero Y sus cositas A mi mamá Friends Miren Ya le puse El silicón Esperemos el del Pepito Ya no se salga Ya prendí el boiler Friends Ya me bañé Estoy recién salidita Oigan Yo entiendo Que a lo mejor Digan ¿Por qué no se compra Una Gorrita de baño? Friends No es necesaria La verdad Con mi pashmina Súper bien Entonces Pues yo no compro Cosas que no No ocupé Friends O sea me refiero Ahorita ¿Saben? Ando en ese mood De no gastar Dinero Si no Lo necesito Entonces Friends Pues sí Aquí tengo Clausurada Por la ventana Ya vamos a cerrar 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 Le saqué a Pepito Sus cositas Y lo que yo voy a hacer ¿Qué nene? Lo que voy a hacer ¿Saben qué? Como que se me antoja Cenarme La sandía Así con limoncito Y miguelito Ay que por qué está Que por qué Que por cierto Porque está aquí el miguelito Es que Ayer me comí la piña Creo ayer O el sábado Pero bueno friends Pues ya Oigan Quiero dejar esto aquí Porque neta No puedo con eso No puedo Me puse la misma sudaderita Porque les digo Que hace medio frío Ay Y ando bien a gusto Friends Déjenme les digo algo Yo no sé por qué La gente Dice Ay es que Nunca encuentro El El ejemplo Perfecto Pero dicen así como ¿Cómo es? ¿Qué sí de qué? ¿Qué sí de qué? ¿Qué sí de qué color quieres? ¿Qué sí de? ¿Qué sí? ¿Por qué dicen que sí? Uy no Eso me desespera Tanto friends Y escucho a tanta gente Que lo dice Me desespera Estoy viendo tiktoks Y habla No la gente Es mi primera vez hablando Bueno Hablen Y dicen eso Y se los juro Que eso me da tanto Uy Me da ansias Me da cosas No me gusta Bloqueo a esa gente Friends La bloqueo No me importa La bloqueo Estoy bien rarita Friends Siento que sí Yo voy a tener Graves Problemas Graves Problemas Friends Porque Hay cosas que Les digo Lo de agarrar cosas mojadas Uy no Es que la gente Habla así Es que no No sé Déjenme encontrar algo Y les digo Ya friends Es que justo Hace rato estaba viendo Este videito De Tere Maciel Un chismecito Y Este Era un texto Que ponía La Que estaba haciendo Su réplica No recuerdo Bien como era Sí Creo que sí Y escuchen esto Ella dijo que sí Entonces continué Hice el trabajo Seque el cabello Y le pregunto Que sí Cómo lo ve ¿Cómo que? Que sí Cómo Le pregunto Que cómo lo ve Así es como debería De ser Que cómo lo ve Porque le meten el sí ¿Qué tiene que ver el sí? Oigan Es que Esto de verdad No sé Es que Y lo dicen Demasiado Demasiado Le meten un sí Que no debería ser ahí Friends Ustedes hablan así Análisenlo Miren yo Siempre que veo Los vlogs Obviamente Yo grabo este día O ya no lo veo Este Hasta A lo mejor Cuando sale Lo vuelvo a ver Entonces Me escucho Y hay cosas que digo Ay tengo que trabajar en esto Y esto no está bien dicho Y así Porque No sé friends Para mí Hablar bien Es muy importante Y esto de verdad Que me Me estresa A niveles Muy grandes Pero bueno Solamente quería Quería decir eso Porque Ay de verdad Me estresa mucho Pero bueno friends Ya Pues ya me despido De ustedes Ya No vamos a hacer Nada más Me voy a poner Mi tretinoína Ya tengo Bastantito Poniéndome Los friends Yo voy a cumplir Dos meses Wow Lo rápido Que se está yendo El tiempo Ya estamos A marzo Hoy es marzo Cuatro Víjense Marzo Nos metió Cuatro días Rápido Y benditos Adiós friends Me está saliendo Un montón de trabajo Yo estoy Súper Súper Emocionada Ya tengo agenda Hasta agosto Friends Obvio no Llenísima De hecho Me estaba fijando Que para este sábado No tengo trabajo Lo que pasa es que Tengo trabajo el viernes Pero ojalá En el Ay vean Ya me salió Mi grano de De menstruo En el nombre De Dios Que me salga Un maquillajito Pues para sábado Ojalá Dios quiera Y Pues ya Pero friends Ya marzo Si lo tengo Bastante lleno Y Eh Lo mejor De todo Es que marzo Tiene cinco Semanas Si mal No recuerdo Creo que sí O sea cinco semanas Me refiero a cinco Fines de semana Pues sí también Semanas O sea no semanas Pero fines de semana Pero sí Me está saliendo Bastante trabajo La verdad Se está viendo Muchísimo mejor Que febrero Y estoy muy contenta De verdad Ay qué emoción Friends Qué emoción Qué emoción Ya todo se está arreglando Y pues nada Bendito Dios Eh Les comenté Al principio del vlog Que yo estaba muy Así Tristona Pero la verdad Es que ya me estoy Sintiendo mejor La verdad Es que sí Cuando me empieza A salir mucho trabajo Pues la verdad Es que Miren Digo mucho la verdad Yo No me gusta Pero bueno Eh En serio Que Que sí Me sube el ánimo Demasiado Entonces Pues nada Friends Yo nada más Le pido a Dios Que me mande Mucho trabajo Mucho 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 Y nada más Y pues nada Friends Muchas gracias Por acompañarme En un vlogcito más Ay vean El otro día El día que lavé Me hice esta herida Horrible Ya me está Ciclatrizando Pero me dolía Horrible Todavía me duele Poquito Pero pues nada Espero les haya gustado El vlog Friends Y nos vemos En un próximo video Bye